Ha notado el debate de esta ley, damos por cerrado y vamos a retomar el primer punto que es referente a la resolución planteada de la Comisión de Desaparecidos. Señora Secretaria, le pediría por favor dar lectura al texto resolutivo de consenso en la parte correspondiente. Sí, señora Presidenta. Artículo 1. Proponer al Pleno de la Asamblea Nacional que con base en el artículo 7, numeral 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea General, la Comisión Especializada Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas pueda aprobar cualquier informe que contenga proyectos de ley de su competencia. Artículo 2. Solicitar a la Presidenta de la Asamblea Nacional, se incluye en el orden del día de una sesión del Pleno, la aprobación para que la Comisión Especializada Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas pueda aprobar cualquier informe que contenga proyectos de ley de su competencia, que deberán ser presentados en caso de ser reforma al Código Orgánico Integral Penal para ser tratadas a la Comisión de Justicia. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. En consideración, y vamos a tomar inmediatamente ya la votación. Señora Secretaria, circule por favor el texto a las curules electrónicas de los señores asambleístas para que mantengan ya en el registro. Sí, señora Presidenta. El texto ya se encuentra en los correos electrónicos de las curules de las señores y señoras asambleístas. Procedemos a la votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. 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 84 asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de, perdón, la resolución número CAL 2017-2019-333 en el cual se incorpora en el artículo 2 que deberán ser remitidos en caso de reforma al COIP para ser tratados por la Comisión de Justicia. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. 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 Gracias.